Bienvenidos a un nuevo video de las grandes ligas, finalizó la ronda de comodines en los play-offs de la MLB y en este video vamos a dar los análisis, el previo y los pronósticos para cada enfrentamiento de la ronda divisional en ambas ligas y aquí podemos ver el play-off picture de cómo quedó el bracket en ambas ligas y ya tenemos a los 4 mejores equipos por cada liga vamos a comenzar con el análisis del duelo en la liga nacional, con un duelo divisional el oeste, con los Dodgers contra los Diamondbacks en la historia de la post-temporada solamente ha estado una vez este enfrentamiento entre ambos rivales divisionales que fue en el 2017 cuando los Dodgers barrieron 3 juegos a 0 a los Diamondbacks de Arizona y en esta ocasión tenemos a dos equipos que llegaban a la temporada con aspiraciones completamente distintas los Dodgers aspiraban llegar muy lejos, superar lo del año pasado, los Diamondbacks ellos querían superar su récord de la temporada pasada y miren hasta donde llegaron, hasta la ronda divisional, ni siquiera en el mejor optimismo de este equipo, de la gerencia nunca se imaginaban que iban a llegar tan lejos, eliminaron a los cerveceros, han tenido una gran temporada y pase lo que pase, fue un gran año para el equipo de Arizona y para sus jugadores jóvenes que pudieron mejorar bastante en este año pero para esta serie vamos a ver a dos equipos completamente distintos, con rosters completamente, pues muy distintos, diferentes porque el equipo de los Dodgers está rodeado de talento, con grandes jugadores el equipo de Arizona, su fuerte es el pitch abridor con Zach Gallen, con Merrill Kelly pero también el bateo es bastante oportuno y lo demostró en la serie contra los cerveceros con grandes jugadores como Ketel Marte, Gabriel Moreno, Gurriel, Corbin Carroll, Emmanuel Rivera, Alec Thomas es un equipo que en esa temporada la escuadra mejoró bastante con sus prospectos pudieron mejorar su rendimiento respecto al año pasado pero los Dodgers son un super equipo, tanto en la ofensiva, tanto en el picheo, tanto en el bullpen tienen un mejor talento en conjunto comparado al equipo de Arizona esta serie se la van a llevar los Dodgers de Los Ángeles los Dodgers son un equipo realmente muy, pero muy bien formado que este equipo sus aspiraciones son ganar una serie mundial ahora sí en una temporada completa y Clayton Kershaw va a iniciar su último baile, esta puede ser su última temporada va a iniciar el juego 1 el día sábado y va a estar preparado para lanzar un gran juego y la gran ofensiva de los Dodgers liderada por Mookie Betts, Freddie Freeman, Will Smith, J.D. Martínez le va a hacer mucho daño al equipo de los Diamondbacks porque durante la temporada regular Zach Gallen durante 10 entradas que lanzó ante los Dodgers permitió 11 carreras Merrill Kelly le fue bastante mejor que a Zach Gallen ya que permitió menos carreras pero en su última salida contra los Dodgers en agosto permitió 7 carreras frente al equipo angelino por lo cual los Dodgers conocen bastante bien a este equipo y esta serie con el talento que tienen, con el gran roster que se han armado durante las últimas temporadas bajas los Dodgers van a ganar esa serie 3 juegos a 1 y van a avanzar a la serie de campeonato y ahora sí vamos con la revancha, el duelo que todos queríamos ver lo queríamos y aquí lo tenemos los Phillies contra los Bravos estuvieron aquí la temporada pasada, serie divisional de la liga nacional los Bravos llegaban como favoritos, arrancaron la serie en dos juegos en Atlanta luego los Phillies regresaron la serie a Philadelphia empatados a un juego y Philadelphia acabó la serie de local ganando los últimos dos juegos y en esos dos juegos en Philadelphia, Atlanta ni siquiera pudo competirle a Philadelphia porque Phillies tuvo un gran nivel durante la postemporada durante esa serie divisional, ahí fue donde se empezaron a encender en el juego 3 de la serie divisional, Spencer Strider uno de los mejores pitchers de la liga nacional y que la temporada pasada acabó segundo en el novato del año tuvo una de sus peores salidas de toda su carrera ya que le pegaron a palos durante esa salida en Philadelphia en el juego 3 recordemos ese bat flip de Rhys Hoskins en ese home run que le pega y esa fue una actuación realmente desastrosa para Spencer Strider y para esta serie veo a dos equipos que mejoraron bastante Philadelphia se hizo mucho mejor que el equipo que tenía la temporada pasada y Atlanta ni se diga, Atlanta tiene un equipo ofensivo ultra poderoso con Ronald Acuña, el futuro MVP de la liga nacional con Marcelo Zuna, con Ossie Alvis, con Matt Olson también está el tercera base Austin Riley es un super equipo el que tiene junto con Sid Murphy, Orlando Arcia sin duda alguna ese es el mejor line up de todo el béisbol y la rotación es bastante sólida con Charlie Morton pero lo mejor está con Spencer Strider y con Max Fritt que son dos grandes caballos que se van a enfrentar a dos grandes lanzadores como lo son Zach Wheeler y con Aaron Nola del otro lado va a ser un gran dúo contra otro gran dúo de lanzadores por lo cual tanto en el picheo como en el bateo va a ser una serie muy pero muy pareja y la ofensiva de Philly se hizo muy poderosa y aunque está lesionado Hoskins y se perdió todo el año por esa lesión en la rodilla está Tera Turner que con Tera Turner es la diferencia para ganar una serie mundial Bryce Harper que es su mejor jugador se está encendiendo a la hora buena y esa es la serie más difícil de pronosticar porque son dos grandes equipos, dos equipos que se conocen bastante bien juegan 13 veces al año se conocen pues de toda la vida porque son rivales divisionales pero para este partido, para esa serie me quedo con los Phillies y los Phillies van a dar la sorpresa porque es un equipo que está llegando muy encendido a la postemporada y lo vimos la temporada pasada en esa postemporada con ese formato donde los equipos divisionales que ganan su división y quedan con esa semana de descanso no llegan con mucho ritmo a la postemporada y los Phillies están jugando bastante bien barrieron a los Marlins el equipo es bastante sólido mejoraron bastante con respecto al año pasado en la temporada regular y el roster es mucho mejor y los Bravos tuvieron una histórica temporada regular con grandes récords individuales como el Acuña como el de Marcelo Zuna y también Matt Olson tuvo una temporada histórica con más de 50 cuadrangulares pero para esa serie me quedo con los Phillies y me quedo con los Phillies porque este equipo de 2003 es un mejor equipo que la temporada pasada con el que llegaron a la serie mundial es un equipo sólido en el bullpen en la rotación la rotación es bastante fuerte con Taiwan Walker que lo reforzaron como servidor número 3 también el bullpen con Gregory Soto que se reforzó bastante bien el bullpen que era también algo muy débil un muy débil del equipo pero la alineación contra Turner con Castellanos con JT Ramuto también con Alec Bond con Bryce Harper ni se diga con Schwarber este equipo y luego jugando en Filadelfia que es una atmósfera realmente difícil ganar un partido de visita ahí me quedo con Filadelfia que gana esta serie y que se vaya a 5 juegos y que van a ganar el quinto juego en Atlanta y ahora si vamos a la liga americana con dos equipos que llegaron de una forma muy distinta a esta ronda divisional ya que un equipo se formó a base de puro billetazo como los Rangers que gastaron más de medio billón de dólares en tan solo Marcus Semen y Corey Seager la temporada pasada y otro equipo que son los Orioles se formaron a base de puro prospecto de puro pick alto en base a las temporadas malas que tuvieron y los Orioles tuvieron la mejor temporada en los últimos años en la historia de la franquicia tuvieron más de 100 victorias fue una temporada histórica para este equipo que muchos no creían en ellos es el equipo de América los Orioles sin gastar nada jugando solamente muy bien béisbol sin nada de dramas fuera del campo este equipo realmente es especial en los Orioles con Ali Rushman Gunnar Henderson una rotación muy sólida con el novato también Grayson Rodríguez luego también en los jardines con Cedric Mullins también está el mexicano Ramón Urias el venezolano Anthony Santander que ha sido parte fundamental de este equipo Austin Hayes Ryan Moncastle ha sido un equipo especial este que han formado en Baltimore pero se van a enfrentar a una gran ofensiva como la que tiene los Rangers de Texas que fueron el equipo que más All-Stars mandó este año a Seattle que mandaron a seis jugadores All-Star en esta temporada con Adoles García Corey Seager Marco Simen también está el catcher pues Jonah Haim también está Josh Young ha sido un equipo también muy especial el que han formado en los Rangers porque aunque se formó a base de puro vietazo peoría una jugadores importantes como Jacob de Grom Max Scherzer no va a estar disponible para esa serie por su lesión y la rotación todavía que se peoría con que también está lesionado John Gray aún así este equipo no se cayó y avanzó la ronda divisional y el bullpen pues mejoró bastante en la serie de Comodín contra los Reyes y si este bullpen sigue así en la serie divisional contra Baltimore le pueden dar la sorpresa se pueden meter en Baltimore y sacarle esta serie al favorito en la liga americana pero veo dos equipos muy pero muy similares con ofensivas que son de lo mejor de la liga donde el picheo también puede ser una debilidad pero el picheo de los Orioles en el bullpen es de lo mejor de la liga el bullpen de los Orioles antes de que seleccionara a Félix Bautista era sin duda alguna el mejor de todo el béisbol pero sin Félix Bautista también eso le abre muchas oportunidades a los equipos rivales pero para esa serie me quedo con los Orioles que van a ganar van a ganar la serie en cuatro juegos y a pesar de que no tienen experiencia en la post temporada van a derrotar al equipo de los Rangers y se van a meter a la serie de campeonato y ahora vamos con la última serie entre los mellizos de Minnesota contra los campeones de la serie mundial los A's de Houston que Houston es un equipo que no importa cómo llegue lo importante es que juega en octubre porque este equipo sabe ganar en octubre sabe ganar campeonatos que es lo más importante es un equipo muy sólido se enfrentó en el 2020 ahí Houston ganó la serie de Comodín dos juegos a cero donde barrió a Minnesota de visita y este equipo de Houston es bastante fuerte con una gran rotación con Fran Valdez con Justin Berlander con Chris San Javier una gran alineación con Joran Álvarez José Altuve Alex Brechman Kyle Tucker Jeremy Peña y Jeremy Peña se encendió la temporada pasada en la postemporada y veremos si lo puede volver a hacer pero este equipo son los campeones no podemos apostar contra ellos son el mejor equipo en la postemporada sobre cualquier otra escuadra y mellizos también tuvo una gran temporada jugó bastante bien en la serie de Comodín contra los Azulejos el bullpen también es bastante bueno con Joan Durán que es de los mejores cerradores del béisbol Sonny Gray es un gran pitcher la alineación también demostró lo que está hecho pero con el bullpen que tienen los Azules con la gran rotación y sobre todo la poderosa alineación que tienen los Azules van a ganar esa serie 3 juegos a 1 y van a avanzar a su octava serie de campeonato de forma consecutiva espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente ocasión hablando de la serie de campeonato en ambas ligas de la serie de la serie Gracias.